¿Qué es el libro de las excusas del desterrado? Bueno, mi libro Las excusas del desterrado fue publicado por la editorial Común Presencia. Es mi primer poemario. Habla de el dolor y la belleza de ser desterrado, la palabra poética como una alternativa a las imposiciones de una patria, de un orden de libros y al mismo tiempo de un lenguaje. Es ahí donde reside la materia, la poesía que está ahí reunida, que es una forma de rendirle tributo a los lenguajes alternativos que no se pueden encajar dentro de una patria o dentro de una cosa oficial. De eso trata y ahí están unos acercamientos hacia los temas básicos de la poesía, que son el amor, la muerte, la amistad, el crecer y espero que a través de la librería Laú se pueda llegar a muchos lectores y que este diálogo pueda continuar.